Ramón Muño Fernández, natural de Baleira Lugo, conducía el Land Rover ametrallado aquel fatídico 13 de octubre de 1978 en Bilbao. Falleció junto a otros dos policías. Elías García y Ramón Muño perdieron la vida en el acto, mientras que José Benito Díaz luchó por su vida durante 12 días sin fortuna. Los tres agentes se dirigían hacia el sanatorio de Santa Marina, a 5 kilómetros de Bilbao. Iban en un Land Rover policial cuando fueron emboscados en una carretera que lleva exclusivamente a este sanatorio. Miembros de ETA les tendieron una trampa en una curva. Dispararon desde múltiples puntos con armas de fuego, incluyendo pistolas, subfusiles y escopetas de caza repetidoras. El vehículo policial fue alcanzado por numerosos disparos. No se ametrallan, no se ametrallan. Se escuchó por la emisora del vehículo que conducía el gallego Ramón Muño. Elías y Ramón lograron salir del Land Rover, aunque quedaron gravemente heridos y muertos posteriormente. El vehículo policial quedó desviado por un ataque. Chocó contra un taluz. Estos eventos desencadenaron una serie de incidentes graves en el cuartel de la Policía Armada de Basauri, donde cientos de agentes protestaron en una sentada que duró horas. La crisis se intensificó durante el funeral de los agentes fallecidos. La tensión aumentó y hubo insultos y acusaciones hacia las autoridades presentes. Ramón Muño, soltero de 30 años, era originario de Baleira, en Lugo. Recibió en su aldea natal un emotivo adiós, donde cientos de personas lo acompañaron en su último viaje. Vivía en Santucho, Bilbao, y pertenecía a la tercera compañía de la Policía Armada. Era el compañero de los otros dos, Elías García y José Benito Díaz, también víctimas de la barbarie terrorista.